Siéntate ahí. ¿Qué es este sitio? Un Airstream Panamérica. Diez metros y medio de largo por dos y medio de ancho. Un tamaño más que suficiente para una persona. El preferible, incluso. ¿Aquí es donde vives? No, no vivo aquí. Es un trastero. Sería un poco raro. ¿Eso sería lo raro? Pasaría más tiempo en ella, pero temo que algunos de mis clientes puedan seguirme. ¿Por qué iban a seguirte tus clientes? Eres contable. ¿Cómo sabes desenvolverte así? ¿Cómo puedes estar preparado para esto? Además, tiene ruedas, por lo que puedo engancharla y largarme en doce minutos. Normalmente. ¿Sarcasmo? ¿Eso es sarcasmo? No, no lo es. El sarcasmo no es mi fuerte, es irritación. Todo lo que me importa en el mundo está en esta caravana. Y al cambiar mi rutina por ti, lo estoy poniendo en peligro.